Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos trayendo una guía de mago, esta vez la guía de rayo globular que están viendo en pantalla. Estamos peleando contra Overlilith y esta build pega una burrada. No tiene sentido la cantidad de daño que pega. Tenemos mucho, mucho daño. Tenemos un aguante bastante, bastante decente. Esta build yo esperé hasta llegar a nivel 100 para poder pelear contra Overlilith, pero es totalmente innecesario. He visto clips de gente peleando con Overlilith en nivel 80 y matándola, o incluso en nivel 70 y matándola. Así que no necesitan esperar tanto. Yo quise ir a la segura, pero en verdad fue demasiado overpower. Como pueden ver, simplemente la faseamos y eso fácil. Si necesitan o tienen problemas para matar a Overlilith, esta build creo que es una buena alternativa. No es la única build igual derrota esta temporada. Hay el bárbaro, el pícaro, están súper fuertes para poder hacer one shots a los super jefes. Pero básicamente esta es la versión que armamos nosotros para poder pelear contra Overlilith y fue relativamente sencillo y fácil. Vamos a sacar en este video consejos y datos que deben tener en cuenta para poder armar esta build. Qué ítems deberían tener en cuenta antes de querer transicionar a esta versión o antes de querer armar esta versión desde un comienzo y esperamos que este tipo de cosas les sirvan para que puedan armar esta build sin ningún problema. Ya que no es muy complicada ni de manejar ni tampoco de armar como tal. Solo necesitan un par de cosas para poder arrancar y básicamente con eso tienen. Nada, esta build es muy muy buena. Vamos a proceder con la guía explicada. Primero que nada, esta guía no la he hecho yo. Se encuentra en la página de Maxroll y ustedes pueden seguirla. Si saben inglés, la página está en inglés. Nosotros les vamos a explicar algunas cosas o detalles que deben saber para que se les haga más fácil armarla y que no tengan mucho problema en el progreso y básicamente eso. Qué cosa es lo que deben tener en cuenta para poder armar esta build. Lo primero que yo recomendaría es el aspecto legendario de rayo globular. Este aspecto legendario no lo pueden conseguir en calabozos. Tiene que caerles el ítem legendario o si no, tienen que sacarlo con el NPC que gamblea ítems, que creo que lo podemos encontrar por aquí. Es el que se ve como este saco con un signo de interrogación. Pueden gamblear con ese NPC, le compran aspectos legendarios hasta que les salga el aspecto de rayo globular. Y si les caen ítems legendarios y les cae el de rayo globular, pues básicamente eso. Necesitan esto porque es obligatorio. Hace que el rayo globular no vaya en línea recta, sino gire alrededor suyo y hace bastante bastante daño. Otra cosa que también deberían tener para que esta build funcione bien es la generación de recursos. Esta opción que dice 16.9% de generación de recursos, yo la llevo en dos anillos. Aquí tengo 16 y en este otro anillo tengo 7.6, que es un rol bien bajo, pero con eso basta. Yo recomendaría que tuvieran 12 y 12 o por ahí y con eso deberían ir. De preferencia que el anillo tenga probabilidad de golpe crítico y alguna de las otras opciones que vamos a mencionar en adelante, pero si tienen generación de recursos y probabilidad de golpe crítico, ya el anillo les está sirviendo y está bien para empezar. Dos anillos, el aspecto legendario y con eso pueden arrancar. Llevamos ítems únicos y cosas por el estilo, pero que no hacen que la build funcione o no funcione. Simple y llanamente hacen que la build sea más cómoda a la medida que van avanzando y consiguiendo estos ítems, pero básicamente estas tres cosas necesitan. Otra cosa también es que esta guía tiene como que una versión de progreso que pueden seguir si es que desean leviarla desde un comienzo. Yo la verdad no les recomiendo leviarla desde un comienzo porque es bastante útil que tengan buenos anillos, el aspecto legendario y si pueden conseguir uno que otro único también les sirve, pero si quieren acá tienen la versión starter con los aspectos legendarios, las habilidades, cambian un poco, lo pueden ver aquí. No sean las mismas habilidades que llevo yo porque esta build tiene bastante falta de recurso, así que lleva una generadora que es el arc clash que va generando recurso cada vez que ustedes van golpeando, pero yo les recomiendo que le vean esta build con muro de fuego. Sacamos una guía hace poco de muro de fuego en donde tiene una sección de dos minutos, tres minutos, donde yo les explico cómo levearla desde nivel 1 hasta nivel 60. Es súper suave levear con muro de fuego y avanzan súper rápido sin ningún problema. Entonces yo les recomendaría que le vean con eso, vayan consiguiendo legendarios y eso y anillos y cuando ya tengan sus dos anillos y tengan su aspecto legendario puedan hacer la transición en ese momento. Pero si no, tienen la versión starter que incluso no lleva arma legendaria sino el arma con el daño más alto. Luego tienen la versión media que ya le pone aspecto legendario, cambia algunas habilidades y acá también tienen esto. Y también tienen la versión endgame que es la que yo estoy usando ahora y que voy a proceder a explicarles de qué funciona, cómo funciona y todo lo demás. Esto está en el punto 7 de la guía y lo pueden revisar, pueden leerlo con detenimiento, si no saben inglés pueden darle traducir a la página de español y con eso van a poder entender la mayoría de estas cosas. Entonces eso para que tengan en cuenta si es que quieran empezar con esta build desde un comienzo. ¿Qué cosa es lo que llevamos en el equipo? Llevamos este casco que es la corona de asesino de dioses, es un casco único y puede caerles de cualquier bicho al azar o haciendo uber jefes, hemos sacado un vídeo de uber jefes donde les decimos que uber jefes tienen que únicos, pueden revisarlo y con eso tienen para poder encontrarlo pero básicamente maten bichos y les va a caer el casco y ya tienen. Luego este casco lo que hace es que cuando nosotros aturdimos, congelamos o inmovilizamos a cualquier enemigo nosotros pegamos hasta 60% más de daño y básicamente es eso, es un extra de daño adicional cada vez que ponemos a los enemigos bajo efecto de control de multitudes. Tenemos esta armadura que es la armadura del infinito que también es una armadura única y el efecto que nos da esta armadura es que cuando nos teletransportamos jalamos a todos los enemigos hacia nosotros y los aturdimos por una cantidad de tiempo. Entonces esta armadura se convito con este casco dándonos daño y también supervivencia y comodidad porque jalamos a los enemigos hacia donde estamos nosotros. Si no tuvieran estos ítems únicos pueden ver la versión media que les acabo de mencionar, ver cuáles son los aspectos legendarios y colocárselos generalmente son aspectos legendarios de defensa básicamente. El otro ítem único que estamos llevando es el paso destellante que lo que hace es que cada enemigo que atraviesas con evadir reduce tantos segundos la recuperación de habilidades activas que tienes hasta un máximo de 10 segundos. Evadir es el saltito que tenemos en nuestra habilidad, yo lo tengo convertido por un poder vampírico que en un momento vamos a mencionar pero básicamente es el salto, atravesamos enemigos con evadir y con eso recuperamos los CDs de nuestras habilidades y todas nuestras habilidades tienen CDs así que van a estar todo el tiempo en contadores. Ven esto de acá que está con cooldowns, cuando atravesemos enemigos esto de acá se reduce y podemos volver a utilizarlos y se nos hace mucho más fácil y más cómodo la jugabilidad. Entonces tenemos estas botas únicas que nos ayudan con eso y básicamente eso. Otro ítem único que deberíamos llevar, no lo tengo yo porque no me ha caído, que es el T-Bowl's Quill. Es una armadura que lo que hace es que incrementa nuestro daño cuando estamos imparables y somos imparables por varias habilidades que nosotros usamos y cuando nos volvemos imparables, ganamos 50 de nuestro recurso primario. Tener recurso en esta build es súper útil porque gastamos recurso como locos, es por eso que llevamos estos anillos. Si lleváramos el pantalón tendríamos mucho más comodidad con el tema de los recursos pero actualmente llevo sólo estos anillos y no pasa nada, no tengo ningún problema de recursos para poder hacer el contenido que quiero hacer en el juego. Yo estoy llevando otros pantalones y ahora sí vamos a hablar de los aspectos legendarios. Hemos cubierto los únicos y estamos llevando en el guante rayo globular que puede llegar hasta 25%, lo ideal es que llegue a 25. En la armadura, perdón, en el pantalón estoy llevando armadura glacial que te hace imparable y te otorga 30% de armadura adicional durante tantos segundos y armadura glacial es esta habilidad de aquí que tenemos puesta. Entonces la activamos y ganamos ese beneficio. En el arma estoy llevando, inflige 33% más de daño a los enemigos inmovilizados, aturdidos o congelados, tenemos una habilidad que los congela, los aturdimos al teletransportarnos alrededor de ellos y otras cosas más hacemos que puedan hacer que se aturdan o que entren bajo efectos de control de multitudes, entonces ganamos más daño. Tenemos este amuleto que hace que nos da más defensa, obtienes 1.7% de armadura durante 4 segundos al infligir cualquier clase de daño y se acumula hasta un 99%. Tenemos este aspecto que dice cadena de relámpagos rebotas, cada vez que cadena de relámpagos rebota recibes tanto de mana, que va desde 1.5 hasta 3. Esto de acá lo llevamos porque no llevamos activa cadena de relámpagos, es una habilidad que no lo tenemos activo, pero lo tenemos con un encantamiento que dice que después de usar 100 de mana, automáticamente cadena de relámpagos se lanza. Entonces esto de acá nos está regenerando mana cada cierto tiempo y eso es bastante cómodo y bastante útil. En el otro anillo estamos llevando infligir 20 y tanto por ciento de daño, mientras tienes una barrera activa y llevamos varias barreras. Tenemos armadura glacial que es una barrera, escudo ígneo que es otra barrera y cuando nos teletransportamos también podemos generar barrera. Entonces tenemos todas estas cosas para generar barrera. Tenemos en el arma secundaria, infliges 28% más de daño a los enemigos vulnerables mientras tengas una barrera. Entonces también tenemos una barrera constantemente por las habilidades que llevamos y volvemos vulnerables a los enemigos con nova gélida y también con otro tipo de habilidades y efectos hacemos que los enemigos salgan vulnerables constantemente. Entonces esos son los poderes legendarios ¿Qué deberíamos tener en nuestro personaje? Nos sirve mucho. Probabilidad de golpe crítico nos sirve reducción de tiempos para que nuestras habilidades estén activas constantemente nos sirve velocidad de ataque también si podemos conseguir y daño a enemigos cercanos también nos sirve bastante. Algunos que otros ítems irán variando en opciones pero básicamente esas cosas nos van a servir. Vamos a repasar lo que tiene en nuestro guante. Ah, y atributo principal también, inteligencia nos sirve. Este guante tiene inteligencia, tiene destreza que no me aporta tanto, velocidad de ataque me sirve, probabilidad de golpe crítico. Este pantalón tiene reducción de daño, reducción a enemigos cercanos, reducción de daño a enemigos lejanos y le da más 3 al rayo globular. Esto de más 3 al rayo globular lo tenemos porque el pantalón no es único. Si el pantalón fuera único no nos puede salir esta opción. Así que ganamos un extra de daño con esto, pero el pantalón único es mucho mejor. En el arma estoy llevando inteligencia, o sea, atributo principal, daño de golpe crítico, daño de habilidad de dominio, que nuestra habilidad de rayo globular es de dominio, así que es importante eso. Tenemos, ¿dónde estaba? Se me pervió. Y daño a enemigos cercanos, habíamos dicho que daño a enemigos cercanos no sirve bastante. Estamos usando una daga porque también tiene un implícito de daño a enemigos cercanos. Podríamos usar una vara, pero yo creo que es mejor una daga. En el amuleto deberíamos tratar de tener reducción de costo de mana, reducción de recuperación para que las habilidades se vuelvan a lanzar de nuevo, más 3 a las habilidades de dominio porque rayo globular es habilidad de dominio, y ahí me salió más 3 a las habilidades defensivas. Lo ideal sería que tuviéramos velocidad de movimiento en el amuleto, pero no me ha salido y ya me está costando caro rolear este amuleto. Me salió más 3 a las habilidades defensivas, que hace que mi armadura glacial y mi escudo ignio sea mejor. Pero de nuevo habíamos dicho, probabilidad de golpe crítico, atributo principal, daño a enemigos cercanos, cualquier otra cosa que les pueda dar más daño o más defensa, les sirve. En este anillo tengo probabilidad de golpe crítico, daño a enemigos cercanos, daño a enemigos en estado aturdido, no es lo ideal, pero me salió. Generación de recursos que dijimos que era importante. En este otro anillo tenemos probabilidad de golpe crítico, daño a enemigos bajo efectos de control de multitudes, o sea, cuando están congelados, aturdidos o lo que sea, que no es importante. Vida nos sirve. Si en estos anillos podemos conseguir mil y pico de vida en cada anillo estaríamos súper bien, porque tendríamos buena supervivencia. Generación de recursos que ya habíamos dicho que era súper importante. Con tener vida en los dos anillos yo creo que nos da una supervivencia decente, algunos pueden optar por tener mucho más daño, pero la verdad es que yo creo que el daño que tenemos es tanto que yo prefiero estar más cómodo en los calabozos, evitar morirme varias veces antes que tener mucho más daño y estar muerto. En el arma secundaria tenemos atributo, me ha salido voluntad, que no es necesario. Tenemos reducción de costo de mana, eso me sirve. Generación de recursos también me sirve junto con lo que tengo en los anillos. Y podemos tener reducción de tiempos, podemos tener daño a enemigos cercanos, podemos tener mana máximo y cosas por el estilo para el tema de los recursos. Ahora vamos a ver las habilidades que estamos llevando, vamos a mencionarlas de manera rápida, ustedes pueden leerlas más a detalle dentro del juego. Estamos llevando descarga ígnea que no la llevamos activa ni nada por el estilo, es básicamente para que nos deje colocarnos el resto de los puntos y habilidades, no llevamos nada de las habilidades básicas. Luego de eso estamos llevando una pasiva que dice amparo potente, cuando lanzas una habilidad no básica, todas nuestras habilidades son no básicas, generas más 9 de resistencia total a los elementos y un más 3 máximo de resistencia a el elemento de esa habilidad no básica por 9 segundos. Esto es básicamente aguante. Aquí tenemos un punto que nos da mana máximo, pero llevamos un punto nada más para poder agarrar este de aquí, que dice tus habilidades principales y de dominio, infligen 9% más de daño cuando las lanzas con más de 50 de mana, así que con eso ganamos bastante daño. Tenemos cadena de relámpagos, que de nuevo se va a activar solo porque lo tenemos con encantamiento y no llevamos ningún otro punto más aquí, es simplemente para poder tenerlo con la configuración que estamos utilizando. Llevamos escudo ígneo y llevamos escudo ígneo potenciado y escudo ígneo resplandeciente, todo esto para hacernos más tanques. Cuando activamos el escudo ígneo somos inmunes durante el tiempo que nos diga el escudo ígneo y básicamente eso. Tenemos también teletransportar y tenemos estas mejoras de aquí hasta teletransportación resplandeciente y al teletransportar nos jalamos a los bichos y básicamente eso. Tenemos también armadura glacial que nos mitiga muchísimo el daño y le ponemos este punto de aquí para más regeneración de mana, que nos sirve bastante. Tenemos nova gélida que congela a los enemigos y los vuelve vulnerables y tenemos muchos bonos cuando activamos nova gélida y congelamos. Tenemos estas pasivas de aquí, cañón de cristal, hace que nos peguen más daño, pero nosotros pegamos mucho más daño. Y tenemos esto de acá que los golpes críticos tienen hasta un 5% de probabilidad de restablecer la recuperación de tus habilidades defensivas. Esto de acá nos sirve para que nuestros escudos, tanto el ígneo como la armadura glacial, estén disponibles más seguido. En esta parte de aquí estamos llevando puras pasivas básicamente. Acá llevamos 2 puntos que nos da reducción de daño. Acá 3 puntos que nos da reducción de daño cuando consumimos mana. Aquí tenemos una habilidad de recuperación, otro con 30% de tu vida máxima como una barrera. Así que cuando lanzamos una habilidad con cooldown, esto nos da mitigación de daño. Magia de precisión nos da probabilidad de golpe afortunado, que también nos sirve para activar diferentes efectos dentro de la build. Tenemos dominio de la conjuración que infligimos 3% más de daño por cada conjuración activa y eso también nos sirve. Tenemos en esta sección de aquí, si ven que tengo puntos acá, esto es porque mis items me dan puntos, no se confundan. Acá estoy llevando rayo globular todo maximizado y tenemos hasta aquí, rayo globular del arcanista. Esto de acá nos hace que cuando lanzamos rayo globular salgan como unas bolitas de rayo que se llama energía crepitante y cuando las vamos agarrando vamos ganando más bonos de daño. Esto de aquí es descarga estática, tenemos un punto para poder agarrar esto de aquí, que dice tras absorber energía crepitante obtienes 12 de mana, así que eso nos sirve también para estar generando mana constantemente en un convito entre estos dos puntos. Acá tengo 3 puntos para beneficiarme de eso. Tenemos aquí nuestra habilidad última o máxima como quieran llamarlo, tenemos corrientes inestables, mejorado todo. Y esto hace que salgan rayos de nosotros y se van golpeando a los enemigos y nos sirve bastante para generar diferentes tipos de efectos y para generar más daño básicamente. Tenemos aquí un punto de corrientes cargadas, seguido hasta 3 puntos de electrocución que nos da los enemigos infringen 15% menos de daño durante tantos segundos después de recibir un golpe crítico de tus habilidades de rayo. Como pegamos críticos constantemente pues estamos yendo con eso. Y finalmente en este último punto tenemos energía crepitante, la energía crepitante golpea a un enemigo adicional. Cada vez que energía crepitante golpea a un enemigo la recuperación de tus habilidades de rayo se reduce 0.1% y aumenta a un 0.25 segundos contra enemigos de élite. Entonces esto de acá nos ayuda mucho con los cooldowns y nos ayuda mucho a hacer un poco más de daño contra los enemigos. Esos son los puntos de habilidad. Los puntos Paragon los pueden ver en la guía en el punto 4 y tienen dos opciones. Yo les recomiendo que se pongan todo bien puesto cuando estén en nivel 100. Si es que ya están en nivel 100 y van a cambiar. Si están subiendo de nivel pueden mover esta barra que se encuentra abajo. No sé si se llega a apreciar. Y pueden ir viendo cómo van apareciendo los tableros. Tengan atención con cómo se mueven los puntos y los sigilos. Porque los sigilos van cambiando constantemente de lugar. Acá ven que dice Adepto. Este de acá es el sigilo que va en el centro. Si yo avanzo ahora es Exploit que se llama Hazaña en español. Y ahora sigo avanzando. Ahora se llama Reforzado. Y ahora sigo avanzando. Y sí, acaba con Reforzado. Y así como este varios de estos van cambiando. Al final no se preocupen. Todos estos sigilos van a terminar yendo en su build. Así que si dicen estuve subiendo Adepto y ahora ya cambió a Hazaña que es este de Exploit. No se preocupen porque Adepto lo tienen que colocar en esta parte de aquí. Entonces si quieren pueden ir cambiando parte por parte cada vez que va saliendo. Pero no es necesario que se rayen tanto. Yo seguiría la guía más o menos hasta nivel 80. Y de ahí me pondría los puntos como se me salga de los huevos. Y la build va a funcionar igual. Y después cuando ya estén en nivel 100. Pueden acomodarse los puntos bien. Pueden incluso utilizar un pergamino de Amnesia. Que son los que nos dan cuando acabamos el diario. Y borrar todos los puntos. Y en ese momento que están en nivel 100. Reacomodárselos de manera ya detallada. Para que no se les vaya ningún punto y todo lo demás. También pueden ir cambiando constantemente a medida que van subiendo. Pero es medio fastidioso. Porque hay varios puntos que se mueven y se vuelven a mover. Y los sigilos se vuelven a mover y todo lo demás. Es bueno que hayan hecho esto. Porque tratan de minmaxear constantemente cada 10 niveles. O cada 5 niveles para poder sacarle el máximo provecho a esto. Pero puede llegar a ser un poco fastidioso. Y no se rayen tanto. No necesitan rayarse tanto con eso. Ahora, ¿cómo funciona la jugabilidad de esta build? Básicamente lo que vamos a hacer es lanzar el rayo globular. Y acercarnos a enemigos que tengamos alrededor. Nos podemos mover con el saltito. Y tenemos teletransportar. El teletransportar jala a los enemigos hacia donde estemos nosotros. Y les va haciendo daño. Entonces básicamente, rayo globular alrededor nuestro. Esta habilidad de corrientes inestables se va a activar cuando le hagamos clic a cualquier enemigo. Y casi siempre va a estar en cooldown. Y básicamente con eso tenemos. Si hay muchos enemigos, podemos tirar. Nova Gélida. Eso va a hacer que los enemigos se congelen. Y básicamente con eso tenemos. Acá están las energías crepitantes. Y las vamos a ir agarrando para que nos curen mana. Para que nos den más daño. Tenemos habilidades de armadura glacial que nos mitiga el daño. Nos mitiga mucho el daño. Y también ganamos daño al tener una armadura puesta. Así que ponernos armadura glacial nos sirve por ese lado. Y otra cosa es escudo ignio. Escudo ignio es mi botón de pánico. Cuando veo que hay muchas explosiones alrededor mío. Cuando veo que la cosa se pone muy seria. Activo escudo ignio. Y escudo ignio me hace invulnerable. No me va a pasar nada mientras tengo escudo ignio. Ahora, ¿cuál es el truco con esta gracia? Es que estamos utilizando un evadir de poder vampírico. Y también estamos utilizando estas botas. Entonces nos ganamos muchos beneficios por tirar evadir. Enfrente de muchos bichos. Porque atravesamos enemigos. Y recuperamos cooldowns por las botas únicas. Y tenemos armadura glacial constantemente. O escudo ignio constantemente. Esto nos permite zambullirnos en medio de un montón de enemigos. Y que no nos pase nada si es que tenemos escudo ignio. O que muy pocas cosas nos hagan daño si tenemos armadura glacial. Entonces constantemente vamos a tratar de estar saltando y saltando entre enemigos. Y básicamente con eso vamos a estar yendo. Ahora, ya que hablamos de que el salto tiene un poder vampírico. Vamos a explicar los poderes vampíricos. Eso lo podemos ver aquí. Y básicamente esta es la configuración de poderes vampíricos. Tenemos metamorfosis. Tenemos anticipación. Tenemos dominación. Tenemos cacería de los débiles. Y tenemos poder vampírico voraz. Recuerden que metamorfosis es un poder vampírico que solo sacan cuando acaban toda la cadena de misiones de la temporada 2. Si no, no se los van a dar. Y todos estos poderes vampíricos están mejorados al nivel 3. Asegúrense de tener los pactos para poder tener estos poderes vampíricos activos. Acá dice 5 activos, 0 inactivos. Y así deberían tenerlo ustedes. Ahora, también tenemos una configuración para Uber Lilith y para calabozos de pesadilla de nivel muy alto si quieren un poquito más de daño. Esta versión es bastante cómoda porque reducimos cooldowns, jalamos a los enemigos y todo lo demás. Pero si quieren irse contra algo mucho más recio, pueden hacer estos cambios. Vamos a llevar estas botas que son la reliquia de Esu. Que nos dan más daño de golpe crítico por bonificaciones de velocidad de movimiento. Y eso nos sirve porque estas botas de aquí nos reducen cooldowns. Pero por ejemplo, contra Uber Lilith no ganamos nada con el tema de las reducciones de cooldowns. Porque le pegamos mucho daño y no tiramos ningún salto ni nada por el estilo. Así que esta de aquí, reliquia de Esu, son unas botas únicas. Les puede caer de cualquier lado o haciendo jefes ubers. Les sale. Llevo esto. Al llevar esto, tenemos que cambiar un poder legendario. Este poder legendario de Metamorfosis nos malogra ese combito de las botas. Así que nos vamos a poner otro poder legendario que es el de la luna que es Toque Maldito. Esto lo ponemos aquí. Asegúrense de que sigan teniendo sus 5 poderes vampíricos activos. Fíjense que les pide para que no haya ningún problema. Yo lo que hice fue asegurarme de que tuviera exactamente lo que me pedía con las dos versiones. Y con eso ya estoy. Y también podemos cambiar el casco único por otro casco no único que tenga el aspecto legendario del señor mago. Que nos da la pasiva de dominio de Vir. También nos otorga 8.4% de reducción de daño por cada enemigo cercano. Y tenemos esa pasiva y con eso mitigamos el daño recibido. Y las opciones que puede llevar el casco son inteligencia, armadura, vida, reducción de recuperación. Nos sirve bastante para tener nuestras habilidades constantemente. Y básicamente con eso tenemos para hacer calabozos que sean muy recios. En donde nos peguen muy duro. Vamos a perder un poco de movilidad. De juntar a los... Perdón, de reducir los tiempos de las habilidades. Pero ganamos bastante daño. Y ganamos bastante regeneración de... ¿Cómo se llama esto? O mitigación de daño. Y básicamente sería eso muchachos. Creo que no se me está yendo nada. Tenemos los ítems, los aspectos legendarios, las habilidades, el nivel Paragon, la jugabilidad y los aspectos vampíricos. Y ya está. Esta build es súper fuerte. Pueden utilizarla para hacer calabozos de nivel alto. Pueden utilizarla para matar a Uber Lilith. Para pelear contra todos los demás Ubers. Para farmear en el mundo. No es la build más rápida tampoco. Hay una versión rápida pero que no he podido armar. Porque no me ha caído un bastón único. Si lo llevo a conseguir, les traeré una actualización. Pero así como está la build, también funciona sin mucho problema. Recuerden que si van a llevar los únicos, tienen que volver a cambiarse el poder legendario. Y básicamente con eso ya estaríamos. Y nada muchachos, ojalá que esta guía les haya servido. Que se les haya sido útil. Y si tienen alguna duda, por favor colóquen en los comentarios. Nos estamos viendo en un próximo video. Un abrazo para todos. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Chao.